Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, seguimos con la campaña de los moros en el style steel y lo habíamos dejado aquí justo en la batalla esta, así que vamos a darle. Nos enfrentamos Darras y Nayub contra el capitán Jafar con 163 hombres, compuestos básicamente de arqueros nubios y lanceros nubios, así que vamos a darle. Queremos minimizar el tema de las bajas. Porque este ejercito lo estábamos moviendo hacia la península ibérica para empezar la reconquista otra vez. No tiene nada más que ha generado hoy, o si? Los enemigos tienen un aspecto imponente, pero les falta fe. Eso les costará la victoria. Las condiciones son... Está un pelín nublado, yo creo que vamos a iniciar el despliegue. Bueno, pues mi táctica va a ser básicamente desgastarlo todo lo que podamos, aunque tienen arqueros. Y con estos vamos a bordearlos. Vamos a empezar a mover. Bueno, no. Bueno, no. Vamos a avanzar corriendo. Vaya, está bebiendo. Eso, en cierto modo, nos beneficia un pelín. Vamos a hacer una carga por la espalda, con el general. Activaremos las habilidades peceras de estas unidades. Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla. ¡Estamos ganando la batalla! Pasa un poco monguer, ¿no? El comentarista. Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. Recemos porque pierdan su voluntad de luchar. Vamos a exterminarlos a todos. El enemigo está perdido. ¡Huyen como niños! ¡Les echaremos del campo! Aunque bueno, quedan tan poquitos que no creo yo que puedan reorganizarse. Pero es experiencia que nos llevamos. ¡Y victoria! ¡No! ¡No! Vamos a seguir sumando Experiencia con las unidades Han subido Han subido El tema de la caballería y el general Hombre ha sido un poco Desigual Tampoco hay que dárselas ahí de De como si hubiera sido la batalla del siglo Vale, estos que se habían salido de Fez ¿Puede ser? Sí, este es el ejército de Fez, ¿no? Exacto Y a ver cómo habíamos dejado las cositas por aquí Este ejército Se estaba moviendo hacia Córdoba Vale Y teníamos una misión Nuestros enemigos sufrirán Que Murcia como están Vale Teníamos que conquistar ¿Sevilla era, no? ¿Qué misión teníamos? Aquí Sí, Sevilla En Sevilla ¿Cuántas tropas hay? Buah Sevilla Estos son Bastante defensivos Y luego Otro problema que he visto en este mod Es el tema de los asedios No me acaban de convencer mucho, la verdad Aquí estamos recuperando las tropas Estamos reclutando esto ¿En qué puedo serviros, sultán? Vale Vamos a pasar turno Nuestro emisario se dirigía para hablar con Los egipcios El califato El califato Bueno Vale Campesino Ballesteros Estas unidades son bastante Bastante básicas, la verdad Aquí que estábamos construyendo Mesquita Un curtido de cuero Tenemos muchísimo dinero Mira, aquí tenemos otra ciudad Vaya Nos pasó la más enhorabia Un deseo que te muevas Hasta aquí, por ejemplo Vale, aquí hemos visto Vamos a hacer otro ejercito Y la conquistamos Problema que aquí Hostia, aquí tenemos Mira Lanceros, nubios Campesinos Infantería y de huina Una de esto y una de esto Y vamos a Vemos esto Vale, perfecto Aquí ya tenemos Vamos haciendo un buen ejército Esto le faltan tropas Me parece, ¿no? A estas dos Las vamos a mandar aquí Para reinstruirlas Que son aquí, creo Sí Vamos a reinstruir Realmente deberemos Reinstruir Lo que es el tema De todo el ejército La caballería Supongo que Sí que puede entrar Vale Aquí en Murcia Vamos a hacer un imán Vale Habíamos traído este Para Quiero ganar aquí Que era bastante bueno Vale Vale Pues este tío No es muy bueno No me acaba de convencer a mí Este tío se va a venir aquí Pero Sí Este va a ser el que conquiste Sevilla Me parece a mí Esto es Galeras Y aquí en Córdoba Vamos a ver si podemos reclutar Un diplomático Un mercader Otro imán Y vamos a hacer un diplomático Y lo vamos a enviar hacia Pues tenemos uno por aquí ¿No? Sí, mira Derechos de comercia Sí, me dais información del mapa Pues nada Vamos a hablar Esto es territorio Navarra Vamos a hablar con los francos Y con todos los que podamos Pedir comercio Vale No es que no aumentan Nos vamos a asediar Y vamos a esperar a que salgan Me parece a mí Este es un Mercader Vale Está aquí comerciando Aquí y aquí Lisboa En serio No han podido conquistar Lisboa Perfecto Este estaba aquí Predicándolo 82% Tú vas Mías para acá Mejorar las tropas Vale Estos ya están mejorados Aquí los vamos a mejorar Vamos a empezar en breve Al siguiente turno Y aquí Cuando tengamos el cuero Perfecto Vale Pues vamos a pasar el turno Un ejército de castilla Por ahí Mira Se mueven Se mueven Perdón por el teléfono Lo pongo en silencio Otra prometida Venga El SA comisario Con la muerte El SA No saben si tener La tal noticia O sentirse tranquidas A ver Mercader Tú Un animal Y un diplomático Habíamos hablado Con Los portugueses No me acuerdo Tienes que empezar A predicar aquí El Islam El siervo del Islam Aquí acaba la jornada De hoy Y tú A ver ¿Qué vemos por aquí? Tenemos varios comerciantes A ver ¿Qué probabilidad nos da? Uf Un 20% Porque a ver Vamos a probar con otro A ver Un 14% Joder ¿No la vamos a jugar? Nombrad al futuro indígena Sus riquezas serán vuestras Sulta Oh Vaya Pues hemos fallado Pues hemos fallado Así que Esto es comercial 34 43 Esto estaba comerciando aquí ¿No? Sí 32 Este 43 Sí Mañana será otro día Vale A ver Vamos a ver Vale Esto ya lo tenemos Nos vamos a llevar dos Sultán ¿En qué puedo serviros? Sultán Está destruyendo aún Vamos a hacer uno de ballesteros Sultán Y vamos a re-destruir a Y tenemos ya re-destruidos estos dos ¿Qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros? Sultán Como están en guardia Perdón Están en guardia Con el tema de De que no cuesta Mantener mal atención Mantenimiento gratuito Mientras estén en una guarnición Bueno aquí tenemos otro general Aquí no tenemos Este ejército lo vamos a mejorar Y ya Así que haremos el asalto Aquí A Sevilla Que ha abandonado el El tema este Ah no En general no se puede mejorar Pues entonces Largo de aquí No Me he equivocado Este Tú Y pasamos turno Porque a ver Vamos a ver Aquí Vamos a hacer uno Aquí hay un montón de ciudades Espo conquistar Aquí Aquí nos podemos poner las botas Vamos por partes Aquí lo hemos hecho Vale Es quitar Vamos a dar asambleas Aquí Esto que hacían Poderlo en público Crecimiento geográfico Como tenemos 2,5 Lo vamos a esperar Para hacer la returación De tierras Vamos a hacer esto Orden público Siempre viene bien Nunca ha estado más Eh Vale En fin Hacen muy impuestos Me gusta Vamos a hacer aquí El par Porque aquí Tiene Y me instruye Estos Bueno Vamos a pasar el turno Un comerciante de Castilla y León Viene por aquí a visitarnos No la quiero diar Este cabrón Qué cabrón Eso es lo que me da rabia Los suyos no fallan Pero los nuestros Madre mía Será cabrón Será cabrón Cortido recuerdo Y aquí tenemos Un calcimiento geográfico Del 2 Cortido recuerdo Vamos a mejorar Tropas Todo lo que podamos Vamos a ver La familia Seguro venta Nuestro plan de mercaderes extranjeros Ha dejado Al vuestro sin negocio Serás cabrón Este Será cabrón Será cabrón Me ha dejado sin No puedo hacer asesinos Tío Madre que lo parió La madre que lo parió Joder ¿Cómo se han hecho los asesinos? Creo que los Espías Los asesinos Bueno Esto no puede quedar impune Esto no puede quedar impune Esto no puede quedar impune Joder Tío Es que con un 17% El cabrón Me ha jodido Me ha jodido Pero bien Me ha jodido Pero bien El tío Vamos a ver Tú Adentro Tú Vamos a sacar el ejército De aquí Que falta por instruir Qué caballería No voy a necesitar mucha La verdad Este sí que me lo llevo 1, 2, 3, 5 Vamos a tirar aquí la vida Me cago en la leche Se nos van a adelantar Y todo Vale A ver Nuestro Habíamos hecho un imán En Murcia Si no me equivoco Ha parecido ver Murcia 28 Vale Pues lo vamos a mover aquí El siervo del islam Que predica el islam por aquí Este Vamos a hablar con los portugueses ¿De qué queréis tratar conmigo? Parece que hemos llegado ¿Tenéis otra sugerencia De vuestro líder? No veo ningún problema Ha sido un buen día Para nuestros pueblos Pues sí La verdad Naam Como ordenéis Sultán Descansaré aquí Poderoso Sultán Gracias Sí Nah No 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 Y ya está. Venga, venga. Aquí que tenemos un imán. Un imán. Vaya. Ya la tenemos. Ya la empezamos a tener otra vez. Con los ejércitos rebeldes estos. Vale. Aquí se vamos a construir. Eso que suena es el teléfono. No os asustéis. Los cuarteles. ¿Qué son mejor los nubias o estos? 9, 1, 1, 7. Bueno, son mejores estos. Melilla. A ver si podemos mejorar el tema de... A ver, quita. Ya no tenemos mucha riqueza. 723. A ver. Tropas ya creadas. Mejoradas, perdón. Sultán. Sultán, ¿qué ordenáis? ¿En qué puedo serviros, Sultán? ¿Qué ordenáis? ¡Yala! ¿En qué puedo serviros, Sultán? ¡Avanzamos! Vale, aquí los podemos destruir. Y ya vamos a ir preparando al ejército para el próximo vídeo del asalto a... ¿Cuál es la voluntad del Sultán? Y nada, pues nos vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.